Música Estamos encantados de que Francisco nos haya prestado su obra y que esté expuesta en la Sala Alfarero. Es un recorrido por su historia, por todo lo que era significado por la pintura. Ha dicho que hizo su primera exposición en el año 73, con lo cual es un pintor novel, porque el año en el que yo nací, yo soy bastante joven, es un pintor de hace ney menos. La verdad que es maravilloso ver cómo se recogen muchísimos paisajes de Almería, de muchos rincones de Almería, de la ciudad, del puerto que se ha dicho, de la Puerta de Purchena, que hemos visto algo, de la playa del Alquián, del puerto de Roquetas, de la playa de Roquetas y del Parque Natural del Cabo de Gata, Níjar, del municipio al que todos sabéis, del que soy y del que vengo ahora mismo. Y para mí es un orgullo también que haya manifestado esas palabras de cariño y de agradecimiento a un territorio como el territorio que tanta alegría nos ha dado a todos los almerienses y nos sigue dando, como es el Parque Natural del Cabo de Gata. Creo que podemos ver una obra bastante amplia. Como él ha dicho, abarca prácticamente todo lo que ha hecho a lo largo de su vida y la Diputación Provincial, como no podía ser de otra manera, pone a disposición de los almerienses, hoy a disposición de Francisco, este maravilloso espacio para que de nuevo podamos albergar una exposición de Francisco que hace ya algunos años, que estuvo con nosotros, me ha dicho, en el patio de luces de la Diputación Provincial y hoy lo acogemos en este espacio. Mis pinturas comienzo en el año 73 en el círculo mercantil, conseguí exponer allí y a raíz de eso he hecho distintas exposiciones, en Banco de Bilbao, Caja de Ahorro, en Biblioteca Villa Espesa, pues con pintores del Poniente hicimos por Vica, hicimos un itinerario grande por todos los pueblecillos de aquí de Almería. En fin, no me he movido de la provincia de Almería porque la verdad es que a mí me gusta mucho Almería, entonces ahora que viví de otro lado. Y mi vida está desenvuelta aquí por mi actividad, por todo, mi familia y por todo. Gracias. 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 Gracias.